Un presunto narcotraficante y su padre han recibido a tiros esta mañana a los agentes de la Guardia Civil que iban a detenerles en un operativo antidroga desplegado en una vivienda de la pedanía del Moralet, en el límite entre Alicante y San Vicente del Respech. La intervención ha acabado con cuatro agentes heridos de bala por los disparos del presunto narcotraficante y de su padre. Uno de ellos ha recibido el impacto directo de un disparo en el brazo izquierdo y los otros tres por impacto tras el rebote de la munición que salía del arma que presentan heridas en diferentes partes del cuerpo. Nada más llamar a la puerta a los agentes e identificarse como agentes de la Guardia Civil, el padre del presunto narcotraficante disparó con una escopeta de caza.